¿Qué tal mi gente? Y de los temas en vivo y se llama La Boletita, espero les guste y se... ¡Huy! ¡Huy! ¡Vosvalo! ¡Vámonos bailando! ¡Pon el sabor! ¡Y a bailar! Dale, compadre, que se viene la bolquita Así lo van a todas las morritas ¡Rico! Dale compadre que si viene la vueltita Así lo van a todas las morritas Así lo van a todas las morritas Y se vino el sabor ¿Pero con quién? El raíz de ramas El taparito de los teclados Y otra vez, otra vez, otra vez ¡Sabor, sabor, sabor! Y ese es el sabor, compadre ¡Pero mira qué sabor! ¡Gózala, Sanchito! ¡Báilala, que fogó! ¡Gózalo, Marucha! ¡Líberale, casco! ¡Gózalo, Marucha! ¡Gózalo, baila todas las morritas! ¡Vámonos bailando! ¡Y es el ritmo de... ¡Ebra y barraba! ¡Activar las notificaciones! ¡Subimos videos todos los días! ¡Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo!